Yo ya sabía que algún día me iba a morir Y tristemente hoy me tocó partir Siempre fui gente en lo que aunque es por presumir Y pero activo recio me tocó vivir En marzo 18 la fecha quedó grabada Un accidente la vida me arrebataba Por ahí dicen que la vida hay que disfrutar Que en un instante se se puede terminar Ojalá hubiera tenido tiempo de más Pero los hechos ya no se pueden cambiar Fue en un segundo todo paso de repente No imaginaba terminar en ese puente A como me gustaba en el rumbo apostar Acompañado de un buen vino echar braquear Los tal y saben siempre los voy a extrañar Y a mis hermanas nunca las voy a olvidar El consentido en el Sebas no lo niego Padres queridos en mi corazón los llevo Al recordarme no los quiero ver llorar No se me ahuytenme y ponme por un lugar Fui muy alegre no me vayan a olvidar A mi saludo esta penula de champán Gracias amigos por visitar mi recinto De acá del cielo ya se despidió Marcito Ahí quedamos Los de la G A mi saludo esta penula de mi recinto A mi saludo esta penula de mi recinto A mi saludo esta penula de miro Adviso